Cuba Información La Unión Europea se ha convertido de facto en una colonia de Estados Unidos y sus medios de comunicación reproducen el esquema de propaganda de la metrópoli. Censura y partes de guerra sobre el conflicto de Ucrania, su misión a los intereses de Washington en la Agenda Informativa Internacional. Si petroleras europeas como Eni o Repsol operan de nuevo en Venezuela porque ahora se lo permite el gobierno de Estados Unidos, después de prohibírselo durante años, ¿leemos algún análisis crítico, algún editorial de la prensa italiana o española que denuncie semejante sometimiento de la soberanía europea? Nada. Ni el más mínimo atisbo de dignidad. Estados Unidos dejará a Repsol y Eni llevar petróleo venezolano a Europa. Leemos. La prensa europea se limita a escribir lo que el amo dicta. En el caso de Cuba, más de lo mismo. La ley Hens-Barton de Estados Unidos persigue a las empresas europeas que han invertido en la isla y amenaza y ahuyenta a las que tienen proyecto de hacerlo. A sus directivos, los de la hotelera española Meliá, por ejemplo, se les prohíbe incluso la entrada a Estados Unidos. ¿Y qué hace la prensa corporativa española? ¿Defiende los intereses de sus empresas? ¿Denuncia semejante extorsión? Nada. Al contrario. El diario ABC, por ejemplo, coloca como corresponsal en La Habana a Camila Acosta, impulsora del boicot al turismo a la isla, que incluye actos contra Meliá y otras empresas españolas. El último ejemplo de la indignidad europea es la medida de la Casa Blanca de exigir visa de entrada a Estados Unidos a toda persona que haya visitado Cuba. Recordemos que la ciudadanía europea no necesita visa para entrar a Estados Unidos, solo un formulario digital llamado ESTA. Pero quien haya hecho turismo en Cuba, ahora, tendrá que pedir visa para entrar a Estados Unidos. ¿Alguna protesta de los gobiernos europeos? ¿Medidas recíprocas? Nada. ¿Y la prensa europea? ¿Alguna denuncia? ¿Algún editorial? ¿Alguna crítica a este chantaje inaceptable? Nada. De nuevo, agachar la cabeza ante el imperio, cuyo Departamento de Seguridad Nacional, en su página web, deja claras sus amenazas. Si se descubre que un viajero ha visitado un país designado como patrocinador estatal del terrorismo, deberá solicitar una visa para ingresar a los Estados Unidos. Recordemos que Cuba fue incluida en 2021 por la Casa Blanca en su lista de estados patrocinadores del terrorismo, algo que ha tenido consecuencias letales para su economía, como el bloqueo bancario internacional. Su inclusión fue una jugada sucia entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump e Iván Duque. Este había decidido romper el proceso de diálogo con la guerrilla del ELN, que se desarrollaba con ayuda de Cuba, y exigió a La Habana entregar a la delegación guerrillera negociadora. La negativa del gobierno cubano a violar el protocolo firmado por las partes y los países garantes fue la excusa para que Trump incluyera a Cuba, país que ha dado todo por la paz en Colombia, en la famosa lista de países terroristas. Pero regresemos a la medida de exigir visa para entrar en Estados Unidos a quien haya visitado la isla. La intención es evidente, poner un palo más en la rueda de la economía cubana, debilitada por el bloqueo, 243 sanciones recientes y la pandemia, y atacar una de las pocas fuentes de ingreso del país, el turismo. Todo para que el desabastecimiento, la falta de medicinas y los apagones eléctricos se extiendan en el tiempo, hasta provocar la desesperación de la población e hipotéticas protestas masivas. Por eso es necesario difundir este mensaje. Hay que visitar Cuba, promover su turismo. Es cuestión de vida o muerte para un pueblo sometido a una guerra despiadada y cruel.